Cien en Expansión.com es presentado por Cadillac. Mediados de mes y el petróleo mexicano inicia una nueva y seria relación a largo plazo. ¿La banda será lo suficientemente ancha? El bronco quiere bronca en Monterrey. Y sabremos lo que el viento llevará volando a Iztapalapa. La mejor manera de avanzar en los negocios es contar con la información de primera mano. Este miércoles México estrena un nuevo capítulo en su historia. Pues el gobierno dará a conocer los nombres de las primeras empresas que explorarán y explotarán el petróleo del país. Al darse a conocer a los ganadores se terminará con el monopolio que tuvo Pemex por más de 70 años. Y ahora sí, se pondrá en práctica la reforma constitucional aprobada en 2013, que tantos jaloneos y protestas provocó. A todos nos tomó por sorpresa la semana pasada que Pemex se bajara de la primera de cinco licitaciones. Pese a que ya había sido precalificado por el regulador energético. La Secretaría de Energía argumentó que su salida se debió a una baja en sus ingresos de más de 50% por la caída de los precios del petróleo. Así como a una estrategia de la firma para concentrar sus recursos en otras rondas licitatorias. El secretario Pedro Joaquín Codwell dijo que Pemex participará hasta la cuarta fase de licitaciones. Que incluye aguas profundas y ultra profundas del Golfo de México, de la mano de otras empresas. Todos los detalles de los resultados de la licitación de la primera fase de la Ronda 1 se podrán ver en vivo en cnnexpansion.com. El gobierno federal prevé publicar este viernes las prebases del concurso para la llamada Red Compartida. Un mandato de la reforma constitucional en telecomunicaciones. El Ejecutivo Federal con el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe garantizar la instalación de una red pública que dé a la población acceso efectivo a la comunicación de banda ancha. Y a los servicios de telecomunicaciones utilizando la banda de 700 MHz. La red puede ser desplegada por un ente comercial que será responsable de su diseño, financiamiento, despliegue, operación y comercialización. La Secretaría de Comunicaciones prevé lanzar la convocatoria para la licitación el 29 de octubre próximo y definir así a un ganador antes de que termine el primer trimestre de 2016. Pero ya va tarde, pues la red deberá estar en operación antes de que concluya 2018. El gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco, cabalgará por el exclusivo barrio de Polanco en la Ciudad de México este martes 14. El mandatario estatal electo se reunirá con empresarios en el Club de Industriales a fin de exponer sus proyectos para la entidad. Habrá que estar atentos a qué más dice El Bronco sobre el polémico acueducto Monterrey 6. Obra que no es para nada de su agrado y que ya dijo que echará para atrás por onerosa e injustificada. Cosa que puso nerviosos a inversionistas que tienen bonos de constructoras como ICA que lidera el contrato de la obra. Sin duda El Bronco está buscando dejar bien claro quién lleva los pantalones en su estado. La nota de color de esta semana es azul, como el Papalote Museo del Niño, que diseñó el arquitecto Ricardo Legorreta. Y es que este viernes es la fecha límite para que todos los arquitectos interesados se registren en el concurso donde se elegirá la mejor propuesta para crear el nuevo museo interactivo que se levantará en Iztapalapa. La nueva sede será parte del paradero que se construirá al lado de la terminal del Metro Constitución de 1917. Al primer papalote en la segunda sección del bosque de Chapultepec lo visitan cada año 750 mil personas. Definitivamente ganar este concurso consagrará al arquitecto triunfador. Así que suerte al mejor. Saber escuchar es la clave para saber hablar. Yo los espero el próximo lunes con la información de primera mano. Gracias. sind océanos de defectos, inflaje. Gracias.